Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, saludos cordiales donde quiera que estén reproduciendo, visualizando cada uno de los videos que estamos subiendo a este canal de YouTube, mi bello El Salvador Con el objeto de presentarles los hermosos lugares que nos ofrece nuestro pulgarcito de América, nos decidimos visitar playas de metalío Te invito a que te quedes hasta el final del video porque estaremos realizando unas tomas y de esa manera puedas tener una apreciación Y sobre todo, Maxime, que el año está próximo a finalizar, vamos a presentar los lugares bonitos que nos brinda El Salvador y puedan venir a disfrutar, a departir en un sano esparcimiento Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo está el ambiente, ya propiamente lo que son las playas Acá nos encontramos con uno de los turistas de los veraneantes, el cual nos va a dar unas palabras ¿Qué le parece el ambiente en este bonito lugar como son playas de metalío? ¿Qué tal? Buenas, pues la verdad me parecen súper bien, es una playa muy linda, el clima está ideal para poder echarse el chapuzón Y los invito a todos a que vayan a conocer la playa y a apuntar al turismo local Ok, ok, cuéntame, ¿eres de acá de lo que es El Salvador? No, yo actualmente vengo de Guatemala De Guatemala, ah, de la República Vecina Bueno, bueno, gracias mi estimado por tus palabras, bendiciones, mi canal de YouTube, mi bello El Salvador Como pueden apreciar, es muy concurrido, muy hermoso, estamos a día, a mes de diciembre, ya el año está próximo a finalizar Y las playas lucen abarrotadas, sin lugar a duda, así debe estar en diversas partes del país Pero aquí nos encontramos situados en lo que es la playa de metalío Que pertenece al departamento de Sonzonate, zona occidental de El Salvador Saludando a todos mis amigos, contactos, suscriptores en diferentes partes del mundo Saludos cordiales al amigo Don Miguel Conocido en la plataforma como El Tapo Viajero Y su esposa, la niña Zulma De igual manera, los que se encuentran diseminados en lo que es la Unión Americana Los Ángeles, California En Nebraska Dios te bendiga, Alex Pirón, sea día, tarde, noche, hora que estés reproduciendo, visualizando Cada uno de los videos que estamos subiendo a este canal de YouTube El objeto de crear contenido es nuestro público Todos aquellos que nos regalan like, que están suscritos Que por A o B razón están apoyando este canal De manera de que son ustedes la razón que nos motiva a llevarles contenido De los diversos lugares que nos brinda El Salvador Y en esta oportunidad hemos presentado este bello y hermoso lugar como lo es Playa de Metalillo Haciendo una invitación tanto al turista local como internacional Que puedan venir a conocer, a disfrutar de este bonito ambiente Gracias por haber estado aquí Fuerte abrazo, hasta la próxima Gracias por ver el video